Tu like en este video supone un voto para traer este juego al canal, habrá 4 opciones y tendrás la libertad de dejar tu voto en el juego que más te guste. The Forest El juego comienza con el jugador en el papel de Eric, viajando en un avión con su hijo Tommy, cuando el avión se estrella misteriosamente en una isla remota. El jugador y su hijo logran sobrevivir al choque, pero el jugador observa impotente como su hijo secuestrado por un hombre con pintura de guerra roja. Además de tratar de sobrevivir en la naturaleza y defenderse de la vida silvestre hostil y de los mutantes caníbales, el jugador busca a su hijo en la península, la superficie del bosque. Deja pistas para ayudar al jugador a descifrar la historia, pero la mayoría de la trama tiene lugar en las cuevas que surgen en la parte inferior de la península. Si quieres ver The Forest en los próximos días, deja tu like en este video.